Gracias amigos por continuar con nosotros en la mañana más informativa de la televisión la mañana de EVTV y de inmediato vamos a revisar cómo amanecen las calles y avenidas de nuestra comunidad y qué nos espera en materia meteorológica. De inmediato revisamos tal como les decíamos en el día de ayer fuertes lluvias se registraron en la tarde de este lunes incluso algunas con riesgo de inundación pero como ven en el mapa y en el radar esas manchas verdes y azules que están alrededor de la península dan cuenta de que ya pasó con algunas que se estarían registrando a esta hora en la zona de los callos en Key West o en Maratón también en Isla Morada como lo ven ustedes en la parte de abajo de nuestro mapa por decir en la zona sur de nuestro mapa para ser mucho más exacto. Todo este desplazamiento va a registrar fuertes aguaceros pero en la zona marítima nuestras costas podrían verse digamos un 30% de registro de precipitaciones durante el día que puede aumentar un poco ante la tarde. Vamos ahora a las temperaturas porque esas sí nos van a azotar el día de hoy. Las temperaturas estarían oscilando entre 82, 83 grados con una sensación térmica cercana a los bajos 90. Podría usted sentir que se estarían registrando entre 93, 94 grados de temperatura. Vamos a tener una mañana y tarde húmeda absolutamente caliente. Les recomendamos hidratarse y utilizar algunos que sean sensibles a la luz solar y a los rayos ultravioletas pues utilizar sombrillas o cubrirse la cabeza con sombreros o con gorras o con cachuchas como usted le menciona. Lo cierto del caso es que va a ser un día típico de verano con alguna que otra llovizna, solo un 30% de precipitaciones se esperan para el día de hoy pero con mucho calor, mucha humedad y una tarde completamente asoleada. Es lo que se espera para el día de hoy. Ya en el resto de la semana aumenta la probabilidad de lluvia. Repetimos, hoy solo se espera un 30% de precipitaciones, para el resto de la semana esto aumenta hasta un 60% el día viernes, para un fin de semana entre un 50 y un 60% si no hay variaciones. Pasamos ahora a revisar las condiciones de nuestras autopistas y carreteras a esta hora de la mañana. Comenzamos con la 826 y su empalme con la 154. Vemos un poco más de volumen de vehículos que los que se registraron este lunes. Esto es un poco antes de la gran curva, es la entrada a la ciudad de Miami Lake. Volumen de vehículos en ambas direcciones pero no se presenta ningún retraso importante. Reiteramos, Palmetto o mejor conocida como 826 y su empalme con la 154 del noroeste. Con bastante volumen de vehículos pero sin retraso. Se están trabajando justamente en esta área como puede ver usted a la derecha de sus pantallas pero no produce ningún embotellamiento. Pasamos a otra. De inmediato le mostramos la 826 y su entrada a la calle Flagler en sentido oeste. West Flagler también en su empalme entre la 826 y la 836 completamente despejada. La autopista Palmetto en este tramo en ambas direcciones y en su empalme con West Flagler. Y también con la 72 que es la que se ve un poquito más adelante, la 72 calle del noroeste. Repetimos, esto es el Palmetto, la autopista 826 y su empalme con West Flagler. Pasamos a la siguiente. Esto es 826 con 103 la entrada de Jallalía. Se corresponde un poco con lo que vimos en la 154. Es decir, bastante volumen de vehículos como hemos venido reportando. Se ha venido incrementando la actividad en el área. Y ven ustedes que tanto la calle de servicio como los dos carriles de la autopista o los dos tramos de la autopista, tanto en sentido norte como en sentido sur, se ven bastante congestionados. Sin representar mayores retrasos en sentido norte o en sentido sur, pero con un volumen de vehículos un poco usual para esta hora retornando a la normalidad. 826 con la 103 la entrada a la ciudad de Jallalía, la ciudad que progresa. Pasamos a la siguiente. Y esto es la I-95 con la calle 8, completamente despejada. Justa en la intersección que nos saca al puerto de Miami, al American Arena o a Biscayne Boulevard. Justamente lo pueden ver ustedes absolutamente despejado este tramo de la I-95 en su salida con la calle 8 del sur oeste. Repetimos, I-95, la Interestatal 95 en su empalme con la calle 8, bastante despejada a esta hora de la mañana. Incluso ya comienza a verse el brillo del sol en la rampa que une estas dos arterias viales. En la calle de servicio, que la vemos un poco a la izquierda, completamente despejada. Pasamos a la siguiente. Y esto es 826 con la I-75, la Interestatal 75 que conduce, bueno, en este caso del Condado Bravo al Condado Miami-Dade, sin retrasos. Esto es en sentido norte, sale usted de acá, del Condado Miami-Dade rumbo a Broward, pero en ambos sentidos completamente despejada. No representa ningún retraso en el tránsito automotor entre los dos condados. En la Interestatal 75 y su cruce con el Palmetto U-826. Tenemos otra. Y esto es 826 con 32 del Suroeste, completamente despejado. Tanto la intersección, que la ven ustedes en los extremos de sus pantallas, en ambos extremos de sus pantallas, como en la propia autopista 826 del Suroeste, completamente despejada. Un poco de volumen en el tramo, quizá por el cambio de carriles de los vehículos, pero nada que pueda representar mayor retraso rumbo a Miami Park. La siguiente. Esto es 826 con 122. Después de pasar ese tramo de Jayalía, donde vimos bastante volumen de vehículos, se aligera un poco en esta parte de la 826. Es decir, es una buena opción. Si usted no pudo entrar a Jayalía por la 103 o quiere evitar el volumen de vehículos que genera algún retraso en el tránsito de esa área, puede hacerlo más adelante y luego retroceder por la parte interna de la ciudad. Como se darán cuenta, despejada a la 826 a la altura de las 122 calles del noroeste. Tenemos otra. Sí, 826 con 17 del suroeste. Absolutamente despejada a esta hora 7.15 minutos de la mañana. Totalmente despejada, con volumen de vehículos que no representa mayor retraso. No hay nada que indique que esta zona podría trancarse, salvo algún incidente que, esperemos, no se produzca. 826 con la 17 del suroeste de nuestra ciudad. De esta forma, sabe usted qué indican los meteorólogos para las próximas horas y cómo se va a desplazar usted por nuestra ciudad y cuáles son las vías por las cuales puede desplazarse. Enseguida estamos de vuelta con ustedes en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.